¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo y estamos aquí en Terraria. Recordamos que en el último episodio, bueno, dejamos ahí el meteorito y fuimos a matar a Skeletron. Y cuando estábamos a punto de matarle, cuando le quedaba casi nada de vida, se nos hizo de día. Por lo tanto, nos fastidió bastante el capítulo. Así que esta vez no va a ser así, vamos a ir a por él, lo vamos a matar ya definitivamente. Y vamos a poder entrar a la mazmorra para poder coger las llaves de oro y podernos ir a las islas del cielo. Esto ya lo iremos explicando poco a poco, ya que para la gente que se habla en Terraria y esté viendo esta serie, esta guía, todo lo que acabo de decir, o sea, se habrá quedado como... ¿Qué coño? Claro, ya iremos entendiendo el porqué de todo esto más adelante. ¿Qué más? ¿Qué más? Deciros que he estado, nada, 20 minutos, una horita, antes del capítulo, grabando. Y he ido a recolectar champiñones, he ido a recolectar champiñones brillantes. Y he ordenado un poquito esto, he tirado las cosas que no valían y todo esto. Así que vamos a empezar, vamos a ir a por una mano. Da igual, la cabeza luego, la cabeza luego, ahora dale las manos. Vale, la clave es darle las manos. Una vez le rompemos las manos, este hombre no es nadie. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Vale. Cuidado, cuidado. Vale, 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 ¿cómo es que vamos? ¿Cómo es que vamos? Vamos, esta mano está fuera, ya esta mano está fuera. Bueno, 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 bueno. Esa mano la tengo fuera, la tengo fuera, la tengo fuera. Venga, perfecto, solo queda una manita. Y la cabeza. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Fuera, 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 fuera. Cien de vida, cien de vida. Vamos, vamos, vamos. Queda un golpe, vamos. Vale, vamos, solo le queda la cabeza. Y falta más de la mitad de la noche, así que este es mi momento. Y como voy a hacer una cosita, que no creo que... Bueno, ahora no. Vamos a ver. 35, 60, 37, 74, 37, 58, 52. Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si puedo. Desbloquear la salida. Vamos a... Ya que este hombre está siempre por encima mío. Vamos a ponernos aquí, que por lo menos... Habrá veces que no me... Madre mía, madre mía. Vamos a ver, 1700 de vida, 1600. Vamos a ver, vamos a ver. 1000, 1000, 1000, le dejamos a 1000 de vida, le dejamos a 1000 de vida. Menos, menos de 1000, menos de 1000. Ahí, 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 esa es la clave. Uy, pa, cuidado, que como ahora fue el... El... El espejo... A mí me da un infarto. Vale, estoy dando, estoy dando, estoy dando. 400 de vida, 300. 250. Vale, vale, 140, 130. Lo tenemos. Y se muere. Y es que el tron ha sido derrotado. Nos dan monedas de oro, 5 monedas de oro, nada más y nada menos. Y nos vamos ahora a meternos en la mina. Bueno, he gastado bastante antorchas, por lo tanto, no me quedan, así que moneda de plata. Solo me quedan barretas luminosas, que bueno, no es lo mismo, pero... Antorcha, vale, genial. A ver, ¿cuánto me han dado? Solo me han dado una. Bueno, vamos a ver. Llave dorada. Muy bien, empezamos fuerte. Empezamos fuerte, fuerte. Uepa. Vamos a ver. Vamos a ver. Grande, maldito. Venga, vena por mí. Muy bien. Me das un huesecito, ¿no? Así me gusta. Bueno, no, me ha dado dos. Perfecto. Ok, abrimos la llave y encontramos... ¡Oh, madre mía! Una llave de las sombras. Buah. Vale, chicos. O sea, solo por esto ya... Solo con esto ya podría acabar el episodio. Cosa que no voy a hacer, por cierto. Vale, necesito... Opa. Necesito matar... ¿Qué es esto? Ah, vale. El eje de tomago ese. Qué susto. Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. Eh. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Vale. Tengo que decir que la verdad es que nunca se me ha dado bien esto de la mazmorra. Y que... Estoy seguro de que hoy no va a ser diferente. Así que... Me gustaría que tuvierais un pelín de paciencia conmigo. Vamos a ver esto por abajo. Tengo que matar babosas. ¡Uh! Ahí está. Ese sí. Ese. Ese es el mío. Mecánico. Tienda. Te he salvado, ¿no? Madre mía. Ya tenemos las tenazas. Ahora ya en el próximo episodio ya podemos hacer cosas interesantes. Esto está plagadísimo de... De... De esqueletos. Pero bueno. Vamos a ir por aquí con cuidado. ¡Pum! ¡Opa! Con cuidado y... Y lo primero que hago es estragarme... ¿Qué es esto? Ah, es verdad. Esto es eso que da vueltas... Alrededor de la... ¡Opa! Funciono. Vale, vamos a ver. Vamos a seguirlo. Que por lo menos nos da luz. Más pociones. En caso de que vaya a morir... Usaré el reloj. ¡Esta! ¡Esta es la babosa! Babosa de la mazmorra. Estas... Estas mazmorras... O sea, estas babosas son la clave. Son la maldita clave. Vamos, vamos. ¿Cuánto te queda de vida? ¿60 todavía? Vale, vale, vale. 12. Un poco más. Llave dorada. Si es que lo tenemos. Está todo controladísimo, chicos. Este episodio... De verdad que ha sido... El más... El más productivo que hemos tenido desde que... Desde que empezamos la serie, creo yo. Bueno, 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 bueno. La que me está cayendo, la que me está cayendo. Hámonos para arriba. Deja a mi compañera tranquila. Por favor, te lo estoy pidiendo. Vale, vale, vale. Creo que me voy a tener que ir a casa. Retirar la estrategia. Estratégica, no. Venir, 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 venir. Pero venir aquí. Hombre de Dios. Vamos a ver. Y me da. No puede ser, es que... Vale, está aquí, vale. Está aquí, está aquí, está aquí. Es que me está cayendo la del pulpo, eh. Vale, este fuera. Me queda 60 de vida. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Perfecto. Vale, vamos a ver por dónde hemos venido. Hemos venido por aquí. Y yo me tengo que meter otra poción, pero ya. Y no va a ser de las pequeñas, va a ser de las grandes. Porque es que si no... Uf, 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 uf. Me tendría que ir a casa, me tendría que ir a casa, pero no lo voy a hacer. Vale, ahora sí. Otra, otra, otra. Es así. Es esa. Es esta. La tenemos, la tenemos. Muy bien. Otra llave dorada. Vale, lo tenemos. Chicos, lo tenemos. ¿Qué es esto? Un misil mágico. Uy, 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 uy. Qué susto me ha dado. ¿Será posible? Me cago en la leche. Que no me deja lanzarlo. Ahora. Vale, vale. Lo tenemos, chicos. El gote de plata. El despedulólogo. Nada, nada. Lo llevo todo, pero en realidad no es bueno. Vamos a seguir bajando por aquí. A ver qué encontramos. Otra babosa de estas. Sí, señor. Sí, señor. Esa llave. Sí, señor. Madre mía. Vale, vale, vale. Encontramos cofres. Vale, esperamos que esto pase. Matamos a este para que no nos toque el pelendengue. Tiramos ahí luz. Lo abrimos. Gote de oro. Una. La katana. Vale, 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 vale. Otra poción, otra poción. Vale, vale, vale. Vale. A ver, vamos a ver. Vale, estoy aquí en un momento tenso. Me voy a matar a esto, que es lo único que me puede hacer daño aquí arriba. Vale. 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 Vamos, saltarme, saltarme. Vamos, vengan aquí, vengan aquí. Ahora sí, ahora sí. Aquí os puedo batear. No puede ser. Ay, no puede ser, chicos. Bueno, tenemos que volver, tenemos que volver. Tenemos que volver porque ahí había muchas cositas que no había tiempo para coger. Vamos a ver, misil fuerte. Esto no sé ni siquiera lo que es. Dios. He encontrado esto. Más 18 de daño. Vamos a ponernos esta, a ver qué tal. Y vamos a ir a volver allí porque... Vamos a ver. Venga, aquí voy tres. Buah, esto mete unas hostias. Después de esto ya iré a por el decorador de mundos. Que con esto, buah, solo tengo que hacer así. Buah, esto mata solo. Buah, venga. Pues ya está. Ojalá entraré hacia... Y me faltaba un cofre por abrir. Que me he quedado ahí con la duda de qué sería, qué sería. Este algún día vendré a picarlo. Y a ver... Vale, perfecto. Y hemos conseguido también esta llave. Que es para abrir cofres todavía mejores que esos. Entonces, buah... Tengo tres llaves doradas. Entonces tengo que llegar ahí y volver a entrar. Va, va, ya lo tengo dominadísimo esta partida, chicos. Yo creo que no dentro de mucho tendré que acabar esta serie. Aunque sinceramente no me gustaría ya que... Es una serie, ¿no? En la que me lo paso bien grabando, ¿no? Bueno, en todas me la paso bien grabando, ¿no? Pero es... Es la típica serie que digo, buah... O sea, hay series que digo, buah, tengo que grabar porque no tengo capítulos. Pero esta no, esta es... Va, voy a jugar un ratito a Terraria porque es que... Es que está interesante la serie, ¿sabes lo que quiero decir? Pues es esta, esa serie. Y ahora, pues... No sé, me sabría un poco mal dejarla así... Después de tanto tiempo, ¿no? Éramos amigos... No, no. Estoy hablando en serio. Vamos a ver. Bueno, es que esto... ¿Y esto qué daño tiene? Vamos a ver qué daño tiene. 24 de daño. Pero claro, esto... ¡Ojo, ojo! Es que esta tengo que ir a por ella. Bueno, ahora la verdad que no... No me importa mucho ya que voy bastante bien. Voy a darte con esto, a ver qué tal. Bueno, la verdad es que está bastante bien. Poción de invisibilidad, lingote de oro... Poción dinamita... Ven, ven. Me voy a poner esto, pero... Otra llave de estas. ¡Qué buenas, chicos! ¡Uf! Vale, 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 vale. Nada más que tengo la espada esta que... Mata a menos 3 por segundo... O sea, mata a 15 por segundo. ¡Buah! Voy a meter una poción... Porque es que esto siempre acaba igual. ¿Sabes cómo es igual, no? Yo muerto. Ven, ven, va, 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 va. Uy, y este que me ha aparecido aquí en la frente. ¡Hala! Ya decía yo que antes no me deja gozarlo. Es que cuando el cráneo maldito te da... Te deja... ¿Qué me ha aparecido aquí? ¿Qué me ha aparecido aquí en la frente? ¡Gracias! ¿T chop! ¿Estás golpeada? ¿Verdad? ¡Gracias! Vale, antorcha, huesos Vale, 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 vale Bueno chicos, pues parece que esto está ya Todo inspeccionado La mazmorra he salvado a la Adriada Ahora me va a matar la bola esta No, 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 no Buah, me da una estrella de maná Y me voy a casita porque esto ya está más que hecho chicos Así que espero que os haya gustado Este ha sido el episodio sin duda Esta se ha quedado con mi cama Con mi cama, no con mi casa Esta se ha quedado con mi casa Anda Bueno, lo que decía Este ha sido el episodio más productivo Sin ninguna duda He conseguido una katana La muramasa para ser exactos Que es una de las katanas más fuertes del juego He conseguido llaves de las sombras He conseguido un ojo de mirada desconfiada Que no tengo que crear yo He conseguido alambre Para hacer las trampas Que ya lo explicaré dentro de poco Vamos a ver si... Bueno, ahora lo voy a dejar todo aquí Ya tengo 14 de oro Así que en el próximo episodio Vamos a ir a matar al devorador de mundos Y espero que os haya gustado Y chicos, nos vemos en la próxima ¡Hasta otra!